Mira, finalmente se hizo un este... el taller está enfocado básicamente a lo que es el lenguaje del vídeo pero aplicado específicamente a la danza. Se dio un panorama general en cómo yo he ocupado el vídeo dentro de la danza, los diferentes áreas como es el demo, como es el registro, como es el vídeo de autor que es el vídeo de danza como cortometraje y ellos tenían la oportunidad de escoger qué es lo que quieren hacer. Finalmente ellos deciden hacer un pequeño corto, es un cortito de 20-30 segundos donde aplicaron estas técnicas sobre todo las técnicas de lo que es composición de imagen y lo que es continuidad, continuidad en acción. En este pequeño cortito se ve claramente una continuidad que considero gratamente sorprendido de cómo lo pudieron cortar. Creo que técnicamente el vídeo está bien realizado y que fue parte del taller, darles esas herramientas técnicas para que ellos las tomen y posteriormente les sirva como herramienta de efectividad.